Los saludamos desde Multimedio Unlar, Rafa y Sol. ¿Cómo anda? Hola, buen día. Y bien, bien, gracias a Dios. Bien. Nosotros decíamos, por lo menos, sin duda, en esta instancia, lo que se busca es justicia, pero también un poco de paz para la familia, para ustedes, Oscar. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy en este día, vamos a ver si nos da un poco de alivio, ya que venimos luchando desde hace ya casi dos años y medio, así que tenemos que ver que, si Dios quiere, estamos conversando con la doctora, que muy pronto pasar esto, si Dios quiere. Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa. Los saludo, ¿cómo anda? Hola, buen día. ¿Ustedes están ya aquí en la capital para participar de todo lo que va a ser el comienzo de las audiencias y demás? No, no, amigo. Voy en viaje. Voy en viaje. Ah, bien, bien. 10 minutos para llegar, más o menos, 10, 15 minutos. Bien. Ahora, digamos, todo lo que ustedes vienen sosteniendo, se espera que termine siendo justamente parte de la condena, ¿no? Recordemos que al pastor le cabe la figura del homicidio agravado, y a la mamá, el homicidio agravado por el vínculo. Estas, bueno, definiciones más jurídicas, seguramente ustedes las habrán escuchado por parte de su abogada. Sí, sí, así es, así es. Esto, este, si Dios quiere, que pasen rápido todos los testigos, y espero que en este año sea la condena para los imputados, si Dios quiere. Bien. Oscar, usted, bueno, tiene conocimiento de cuántos son los testigos que van a estar a lo largo del juicio, y cuánto estiman ustedes va a durar, digamos, todas estas declaraciones? Sí, primeramente eran 300 testigos, después bajaron a 250, y quedaron en 135, gracias a Dios. Y, bueno, como hablamos con la doctora, si Dios quiere, más tarda dos meses y medio. Bien. Y, bueno, van a ver si pueden acortar los días para que, para ser más rápidos, si Dios quiere. Ahora, Oscar, hablaron, digamos, con la abogada, en relación a cuál sería la pena que le cabría a los dos imputados, ¿es petición perpetua? Sí, sí, eso es lo que vengo de, cuando paso, desde que se inicia el caso que hicieron a los imputados, yo tengo la palabra de que sí, sea la pena máxima, si Dios quiere, para los dos. Bien, ¿cómo cree usted que se viene llevando adelante el proceso judicial en sí? Bien, bien, gracias a Dios, todavía no los conozco a los fiscales, pero pienso que van a dar a favor, así que vamos a luchar a los... para que sea la pena máxima, para eso. ¿Quién es la abogada que lleva el caso de ustedes, Oscar? Marcela López, la doctora Marcela López. Marcela López, bien. Obviamente, lamentablemente digo, pero el caso de SOE, sin lugar a dudas, se puso en el tapete a nivel nacional, generando inclusive muchísimas adhesiones. ¿Esas adhesiones les han llegado también a la familia, Oscar? No te escuché bien la pregunta. No, digo que este caso ha generado muchísimo impacto a nivel nacional, incluso que, bueno, muchos casos que han pasado situaciones difíciles, han brindado el apoyo, el acompañamiento, ¿les ha llegado ese acompañamiento a ustedes? Sí, sí, así es, amigo, hace poco también en la inauguración del mural que hicieron a SOE en Buenos Aires. Bueno, mucha gente de todos lados y creo que ahora me van a acompañar también, si Dios quiere. Bien. ¿A qué hora está previsto el inicio del juicio, Oscar? ¿Cómo? ¿A qué hora está previsto el inicio del juicio? A las 9 horas. Bien, bien. Bueno, recordemos también, Rafa, que, bueno, un grupo como, por ejemplo, las Madres del Dolor, también los vienen acompañando desde el inicio de esta tragedia y ellos también se van a movilizar en el día de hoy, tenemos entendido, Oscar. ¿Es así? ¿Ustedes tienen contacto con alguna de las integrantes de las Madres del Dolor? Sí, sí, así es, también, sí, los van a acompañar, si Dios quiere, también, quiero que nos acompañen, no solo las Madres del Dolor, quiero que ustedes los quieran, ¿no? Bien. Bueno, Oscar, indudablemente sabemos que van a ser jornadas muy arduas, ojalá que la justicia pueda brindarle eso que decía Sol temprano, la posibilidad de, bueno, encontrar paz, aunque sea, dentro de tanto dolor ante la pérdida de su nieta. Así es, Amir, así es, yo creo que la psiquiatría no va a ser la nunca, pero algo vamos a hacer con esto, con imputados, para que... porque no se meten en otra cosa, y, bueno, no sé si nosotros, Sol, vamos a tener paz algún día, pero creo que nos van a parar mucho, así que, bueno, qué va a hacer. Bien. ¿Usted, Oscar, llega en compañía de quién? ¿De algunos integrantes de su familia? ¿Cómo, cómo, bueno, obviamente, no? Es muy esperado también, esto un poco lo que decía Rafa y lo que decíamos al comienzo de la nota, pero ustedes como grupo familiar estimamos consolidados, ¿no?, frente al comienzo de esta nueva etapa. Sí, sí, venimos todos, venimos. Somos familia, somos... Bueno, Oscar viene viajando, Rafa, eso también hay que decirlo a quien nos escucha y a quienes nos siguen a través de nuestro multimedia UNLAR. ¿Estás, Oscar, ahí? Sí, sí. Sí, bueno, decíamos, justo se cortó por eso, en relación a esta cuestión, bueno, ya íntimamente, ¿no?, familiar, cómo ustedes lo sobrellevan, ¿no? Decíamos, viene en compañía de, bueno, de toda la familia. Así es, así, vengo acompañado, bueno, viene el padre de Stoen, a mi hijo, a mi señora, tía, tío, y bueno, viene acompañado, gracias a Dios. Bien. Oscar, nosotros también vamos a estar acompañando todo el proceso, así que le agradecemos este contacto, deseamos que la justicia haga lo que tiene que hacer y, obviamente, caiga sobre los responsables la máxima pena por este semejante hecho, que, obviamente, fue, lamentablemente, también digo, ha sido un punto de inflexión para entender, a veces, las cuestiones que los seres humanos, no sé en qué cabeza cabe, ¿no?, hacer semejante daño a una criatura, pero, bueno, ojalá que la justicia se encargue de poner las cosas en su lugar. Sí, sí, así es, amigo, bueno, tenemos mucha fe, así que Dios te rey. Bueno, Oscar, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego.